Bueno, pues ya estamos otra vez aquí Después de varias semanas en las que por motivos varios no he podido subir nada Aquí tenemos un vídeo largo, espero que no os aburra Esto es el cross de venta de baños Bueno, no es excusa, pero De que estamos sin entrenar mucho y que vinimos de jugar un partido justo un ratito antes Pues salió lo que salió, pero bueno Lo hice muy bien y lo dio todo, que es lo que me importa a mí, que lo dio todo Se dejó, se vació Y lo hice muy bien, aquí tenéis el vídeo, luego hay más cositas Gracias por ver el vídeo 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 Yo a estas alturas la verdad es que tal y como va al final de temporada Ni siquiera pensé que iba a estar por ahí Estaba como un valiente peleándose con los mejores Gracias por ver el vídeo 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 Y aquí fue donde de verdad me sorprendió Cuando lo intentó, se vació Y a lo que me quede Que es lo que hemos hecho siempre Lo que queda cuando acaba la carrera es para tirar a la basura. Y esto es lo que más me gusta a mí de este deporte. Cómo se abrazan, cómo se llevan de bien todos, me encanta. Y esa es la cara de alguien que lo ha dado todo. Bueno, pues vamos con lo segundo de hoy. San Silvestre, Valentina. Me la encuentro con muchos amigos y bueno, reencontrando también sensaciones. ¡Espira, Valentina! ¡Espira, Valentina! ¡Espira! en la parte de la pantalla de los pies y los pernos brillan en la salida hasta la ventana de la luna, así que en la trima de su vista bien, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más se nota que nos va a arreglar para ir todo a la pantalla de la luna de la luna, así que se mira y no a la vez, en la vez, en la vez, en la vez de la sala de la luna, así que tenemos la luna de la luna, ya que viene, va a ver, va a ver respira, con cara, respira, con cara venga chicos, oye, carrera simbolada, eh, sin miedo venga, respira bien, va, va, va y es lo que nos importa ya tenemos la cabeza de carrera los tres que vengan bastante bien preciados ya veréis su sprint final última fiesta en esta carrera ahora todo de masculina repetimos varios de primer año, varios de segundo que no vieran mañana de categoria y preparaos el año que viene que son más preguntarse para los maestros venga chicos ¡Vamos David! ¡Venga Hugo! ¡Venga Tana! ¡Que nos compren la venezuela! ¡Vamos David! ¡Vamos David! ¡Vamos señores! Mira, mira, me encanta me encanta esa venta porque me viene por detrás voy a echarla a correr pero que me encanta no me lo esperaba ¡Vamos David! Y como esto les había parecido poco, por la noche, pues en la San Silvestre absoluta, ahí venían los tres mosqueteros. ¡Qué grandes sois!